Hoy es un culto donde vas a recibir la capacidad de ver más allá y de alcanzar más allá y de conquistar más allá y de estar mucho más cerca de Dios en el nombre de Jesús Aleluya, pero no cualquier fe, hay fe trucha y hay fe, la fe que vale la pena, la fe verdadera La Biblia dice por seguir la fe verdadera, la fe verdadera es la fe en Jesucristo En el libro de Romanos dice la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo Punto, yo tengo fe en Dios, cuidado cuando alguien te dice así, que Dios La certeza es la fe en Jesucristo, hay gente que cree en Dios pero no tiene la fe de salvación y se van al infierno porque sabe que Dios existe, sabe que Dios el Padre está ahí Pero si quieres llegar sin Cristo necesita cumplir toda la ley, nadie lo puede hacer dice la Biblia Pero lo que nos acerca a Dios es la fe en Jesucristo, por favor diga conmigo fe en Jesucristo Suelo leer este versículo porque me sirve para, es el que yo uso para ponerle una bandera a mi vida que me sirve como guía hacia donde voy Para mí es un versículo insignia, es un versículo de la palabra que a mí me asegura de mantener el camino correcto Y es cuando el apóstol Pablo termina de escribir la primera carta que le escribió a su discípulo Timoteo En el versículo 6 le dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio Lo cual se concretó, a él lo ejecutaron y el tiempo de mi partida ha llegado Y ahí hace una evaluación, bueno he conseguido comprar algunas casas, tengo un par de buenos negocios Me hice famoso Él hace una evaluación espiritual de su vida Cuando uno llega al final de su vida le aseguro que piensa en términos espirituales y no terrenales Y le dice, mira Timoteo, este es mi resumen de mi vida He peleado la buena batalla Pero él no fue soldado peleando, es la batalla de la fe He peleado la buena batalla He terminado la carrera ¿Y qué es eso? Pelear la buena batalla de la fe Y terminar la carrera Significa me he mantenido en la fe En la Reina Valera dice, he guardado la fe La he protegido Me he mantenido en la fe Poquito más allá, en la misma carta Le sigue diciendo su discípulo Y vos peleá la buena batalla de la fe Para echar mano de la vida eterna Amados Estamos acostumbrados a pelear muchas batallas La batalla contra la injusticia La batalla contra el desánimo Las batallas económicas que a veces se generan cuando hay crisis Crisis personales, crisis en el lugar donde trabajamos A veces hay crisis en nuestro negocio Y tenemos que enfrentar la batalla de la economía A veces son batallas de relaciones familiares A veces batallas con el diablo A veces batallas conmigo mismo Muchas batallas Pero la que te va a sacar adelante Es vencer y pelear bien la buena batalla de la fe Pelea la buena batalla de la fe ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Por qué la Biblia dice que la fe es preciosa? La fe es la llave que te acerca a Dios Nadie puede estar cerca de Dios Bueno, pero él está allá, yo estoy acá Si es así, estás seco o vacío Porque la cercanía de Dios Es la que te trae la paz de Dios El gozo de Dios, la fuerza de Dios En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Dice Hebreos 11 Ya que cualquiera que se acerca a Dios ¿Quiere acercarse a Dios? Cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que Él existe Y que Él recompensa a los que le buscan Así que Si no tenemos fe Por más prácticas religiosas que hagas Y te vistas de monje, de sacerdote De la vuelta al mundo caminando Hacé lo que quieras No te vas a acercar a Dios Si no crees La fe en Jesucristo es tu llave para acercarte a Dios ¿Por qué es importante la fe? Porque es la que te trae salvación Tu eternidad depende de la fe Y la paz que tengas con Dios Y la paz que haya en la tierra Que vivas en la tierra Tiene que ver con la fe que tengas o no La diferencia entre Pasar la eternidad en el infierno Y entrar a los cielos La diferencia es la fe en Lucas 7 El Señor le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Ve en paz Algún ángel cuando te vea Y dijo Che mira el pasado que tenía este Y ahora viene al cielo Tiene el potencial de Cristo Va a pasar adentro Viejo que tu fe te ha salvado Porque lo que era tu pasado Tu vida en la tierra No era para tanto Tu fe La fe es valiosa La fe te hace justo Te quita la condena Te quita la acusación La culpa Hace las paces con Dios Dicen romanos Fuimos justificados pues por la fe Entonces tenemos paz para con Dios La fe te sana Marcos 2 dice Al ver la fe de ella De ellos Dijo al paralítico Tus pecados te son perdonados Y se levantó el paralítico Todo lo que viste acá Es por medio de la fe La fe te libera Una mujer sirofenicia Vino a verlo al Señor Porque su hija estaba endemoniada Y él dijo Mira todavía No abrí la jugada para los gentiles Solamente para el pueblo de Dios Es como si Le sacaría la comida a mis hijos Para darle a los perritos Ella dijo Pero los perritos comen debajo de la mesa Wow Por esa palabra y por tu fe Tu hija es liberada Aunque sea una migaja de fe Te puede traer liberación Las personas de fe no están cautivas Las personas de fe no están esclavas Las personas de fe no están sometidas Ni a depresión Ni a cosas que los aplasten Porque es la fe la que te va a sostener Que alguien diga un amén Dale gloria a Dios Porque Dios te está sosteniendo A veces vienen situaciones complicadas Que te hacen tambalear ¿De qué te puedes agarrar? Cuando todo se mueve Hasta la tierra se te mueve Les digo una cosa No sé si le pasó Pero a mí me tocó estar En un barquito no muy grande En un paseíto turístico Que me regaló un pastor Que vino conmigo Y el piloto de esa empresa De ese barco de esa empresa No sabía Que cuando se levantaba la tormenta Que le llaman sudestada en Buenos Aires Había que seguir por la orilla Este hombre se mandó Por el medio del río La Plata Iba yendo Y se levantó la tormenta Ay mamita querida Levantaba la nariz así del barquito Tenía todas unas ventanas grandes Que cubrían un poquito el techo También así Era toda cerrada Y todo vidrio Hacía así Y cuando hacía así Se metía Y el agua pasaba Totalmente por arriba de la lancha Y volvía a salir Y volvía a caer Hace mucho que no oraba tanto Como ese día En un momento Oré con los dos que venían conmigo Y se detuvo el viento El hombre pudo enderezar Porque no podía girar hacia la orilla Cada vez nos íbamos más al medio Porque si giraba Se ponía de costado Y lo daba vuelta Así que se cortó Giró y le apuntó a la orilla Y en cuanto arrancó Volvió el viento Pero ya ahí veníamos Camino a la orilla Ya habíamos pasado Cuando llegué a tierra Me paré así Todavía sentía que se movía así Dice Señor Qué feo es no tener un lugar firme Donde pararse Quiero decirle que la fe Es un poste de hormigón Del cual usted se puede agarrar No se va Y no se va a mover La fe te hace estar firme Te mantiene firme Mire lo que dice La segunda carta A los corintios 1.24 No que nos enseñoremos De vuestra fe Sino que colaboramos Para vuestro gozo Porque por la fe Están firmes Por la fe Estás firmes ¿Cuántos tuvieron tormentas Y fue la fe Lo que lo mantuvo firme? Eso En Romanos 11 Por su incredulidad Fueron desgajadas Pero tú Por la fe Estás en pie ¿Cuántos saben Que fue por la fe Que estás en pie? Hay gente Que descuida la fe Sin saber Que por la fe Estás en pie Necesitamos la fe Porque es la puerta De entrada A las cosas Del cielo Me sorprende Como dice la escritura En el libro De los hechos Que cuando Dios Desató la gloria Sobre los gentiles Se reunieron Los discípulos Y ellos hablaron Cuán grandes cosas Había hecho Dios Con ellos Y cómo le había abierto La puerta De la fe A los gentiles La puerta Está cerrada La puerta De la fe Se abre Y te da entrada A Dios Cuando esa mujer Sirofenicia Pidió el milagro Dios no le dijo Que sí Con toda libertad Porque la puerta De la fe Estaba cerrada Pero en ese momento En que En Hechos 10 El Cornelio Recibe Al Señor Sin ser judíos Y la gloria De Dios Baja ahí Dice que les abrió La puerta De la fe Quiero decirte Que tu acceso Al cielo A lo sobrenatural Al amor de Dios A las bendiciones De Dios A experimentar Todo es una puerta La puerta Es la fe Es la puerta De la fe Por eso Insiste tanto La Biblia En que tenemos Que aprender A cuidar La fe Que tenemos A veces La gente La descuida Y pierde Al punto De que los ves Que se secan Se secan Se secan Fui a comprarle Un helado A mi nieto Y una jovencita Me dice Hola pastor Lindo su nieto Te bendigo Hija Contame De donde nos conoces No yo iba a la iglesia Porque si Porque no Y que paso Y no se Hace años Que no voy Hace un par de años Que no voy Me fui Pero te paso algo No Te peleaste con alguien No Simplemente No supo Cuidar Su fe Y los que quieren Ver grandes cosas Quiero decirle Que la fe Que la fe Es la que te da El acceso A la gloria De Dios Que tremendo Cuando Marta Está peleando Con la tristeza Su hermano muerto Está enterrado Su hermano Lázaro Y está ahí Tratando de Y está peleando Una batalla De la fe Y Dios le dijo Mira Pensalo bien Porque si crees Que le dijo Marta Verás la gloria De Dios La llave Para ver La gloria De Dios Es la fe No la pierdas No la descuides Mantene tu fe Porque Dios En este tiempo Quiere mostrarnos Su gloria Dios va a mostrar Cosas que nadie Se imaginó Y eso Lo va a hacer Por medio De que aprendas A cuidar tu fe Y hacerla crecer Ninguno es perfecto Y cometemos faltas La fe trae El perdón de Dios Dice en Romanos 5 Hablando de Jesucristo Por quien también Tenemos entrada Por la fe A esta gracia De Dios La gracia Perdonadora De Dios Aleluya Amado La falta de fe Te encierra En la jaula De lo natural Cuando aprendes A cuidar La fe que tenés Siempre hay una puerta De salida Por encima De lo natural Para ver Las cosas Sobrenaturales Cuanto más Plena sea tu fe Más cosas Sobrenaturales Vas a ver Cuanto más Pálida Y pequeña Y descuidada Este tu fe Más limitado Vas a estar El que está En la jaula De lo natural Tiene que contar Uno más uno A ver si le alcanza Para algo Para pagar Y se da cuenta Que no le da Ni para la mitad Del alquiler Pero el que tiene fe Va a orar Y cuando se dé cuenta De alguna forma Que no entiende Dios lo hizo Y terminó pagando Diciendo ¿Cómo hiciste? Es que Rompe los límites De lo natural La fe Es tu llave Para abrir Y echar mano De las cosas Del cielo Amado Somos herederos De Dios Dios dijo No tome hermanada Pequeña Mi papá Le dio placer Darles el mundo O sea Tenemos herencia Dios dice Que se les abran Los ojos Para que vean Cuáles son Las riquezas De la gloria Que hay en la herencia Que vos tenés Pero sabes Cuál es la llave Para abrir la caja fuerte Y sacar la herencia ¿Cuál es? Es la fe Dice Que Cuando Pedro Perdón Cuando Pablo Cuenta Acerca De su conversión Dice que Dios Le dijo Te llevo Te doy esto Para que abra Sus ojos Para que se conviertan Las personas De las tinieblas De la potestad De Satanás A Dios Y para que reciban Por la fe Que es en mí O sea La fe en Jesucristo La fe verdadera Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón de pecados Y la herencia Entre los que fueron Santificados Y perdonados Tu fe Es la que te va A hacer Traer la herencia Sin la llave Perdiste Cuando aparecieron Las monedas Virtuales Me preguntaban Algunas personas Pator ¿Qué opina De las monedas Virtuales? ¿Qué opina Del Bitcoin? ¿Qué opina De esto? Y la verdad Que a mí me gusta La economía Y la macroeconomía Y me gusta Estudiarla Y estar actualizado Pero no había Entendido nada Así que me puse A leer A investigar Un poquito Sobre eso Y bueno Descubrí Que no tenía Grandes secretos Pero me enteré De una historia Que uno De los primeros Que se activó Junto con el Creador Del Bitcoin La primera moneda Virtual que apareció Comenzó a vender Y a guardar Y a poner todo En Bitcoin Pensando Que Iba a crecer De hecho Lo que él puso Creció 60 mil veces Por encima De lo que Él había puesto El tema Es que Se olvidó La clave Lleva más De 10 años Haciendo pruebas Y poniendo Este Intentando Por medio De máquinas De 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 Algoritmos Ver Cómo puede Descubrir Cuál era su clave Porque no la encuentra Y no puede Tener acceso Aunque seas Heredero De todos Del cielo Y la tierra Si no tenés fe No vas a poder Abrir la puerta Ni vas a recibir Tu herencia Cuida tu fe Cuida tu fe Fortalece tu fe Mantene tu fe Que alguien Diga un amén Aleluya Güey Si señor Amados La vida En Dios Funciona Con la llave De la fe Porque Dicen romanos Porque el evangelio En el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Porque como está Escrito El justo Por la fe Vivirá Si estás vivo Cada día Por la fe Si Zafaste del Covid Y estás aquí Es por la fe Si el diablo Trató de llevarte Puesto con una moto Con un auto Y ahí estás todavía Es por la fe El justo Por la fe Vivirá Vivir por fe No quiere decir Me tiro de panza Y que me den de comer Vivir por fe Significa creerle Dios Y ser obediente A la fe Y entonces vas a ver Que cuando tenés fe Todo está a tu alcance Y la vida abundante está Aleluya La fe es importante ¿Está de acuerdo o no? Por eso la Biblia dice Que es muy valiosa Cuando alguien No entiende Ni valora la fe La deja morir La deja secarse Como una plantita Que nunca la riega Pero el que entendió Que prácticamente Todo Su vida Su eternidad Lo que vive en la tierra Todo Su acercamiento a Dios Depende de la fe La va a cuidar ¿Sí o no? El problema es que la fe Sufre violencia Sufre batalla Todo el tiempo Y tenemos que aprender A pelear La batalla de la fe Y a ser vencedores En la batalla de la fe La fe puede ser probada Puede ser enfrentada Puede ser atacada Por el diablo Pero la fe Puede ser fortalecida Si usted aprende A alimentarla Y a cuidarla Me impresiona Como dice Pablo En Hechos 16 Él iba Para fortalecerles La fe Así que las iglesias Dice Eran confirmadas En la fe O sea Fortalecidas En la fe Y aumentaban En número Cada día Quiero decirle Este es un extra Para los que sirven A Dios Dice Y aumentaban En número Cada día Las iglesias Que eran fortalecidas En la fe Tu célula Tu ministerio Y las iglesias Que están conectadas Quiero decirle Que si son gente de fe Van a aumentar En número Si no hay fe No hay crecimiento Ministerial Y te vas a quedar En el camino Pero Pablo Lo sabía Visitaba las iglesias Le fortalecía la fe Y crecían en número Cada vez que tu fe Enfrenta una batalla Nunca va a quedar igual No podes Tener Un nivel 15 de fe Y enfrentas Una batalla Terminar Y salir Con nivel 15 de fe No se puede Aunque es lo que Siempre intentamos Cuando enfrentas Una batalla De la fe Por las dudas Los argumentos Las situaciones Lo que sea O salís Con tu fe Degradada Y después salís Con 5 de fe Si como anda tu fe No tengo ni 5 Allá O sales fortalecida Según lo que hayas hecho Cada vez que tu fe Enfrenta una batalla Podes decidir Si la vas a hacer crecer O vas a dejar Que el diablo Te robe un pedazo De esa fe La fe tiene medidas Me encanta Como Está Este hombre Que habla con él Y le dice Jesús se maravilló De él Y volviéndose Él dijo A la gente Que le seguía Os digo Que ni a una en Israel He hallado tanta fe Hay medida Tanta fe En un hombre Al centurión También Fue que le dijo Ni en Israel He hallado tanta fe Saben que Una de las batallas Que peleamos En la fe Es cuando Dios Permite Que nuestra fe Sea aprobada Cuando Dios Permite Que nuestra fe Sea aprobada Dios Dios a veces Permite ciertas batallas En que la respuesta No viene enseguida O no viene como queríamos Y nuestra fe Es probada Y Dios dice Que tenemos que aprender A valorar la fe Primera de Pedro 1 Dice Para que sometida A prueba Tu fe Que es Mucho más Preciosa Que el oro El cual El oro Aunque Perecedero Porque cuando se deshaga Cielo y la tierra El oro Va a desaparecer Aunque sea así Perecedero Se prueba con fuego Tu fe También es probada Con fuego Entonces Sea hallada En alabanza En gloria Y honra Cuando Cristo Sea manifestado Cuando Cristo Venga Y aparezca De golpe Suponete Que estás Y te encontrás Con el Señor En su segunda venida Y cuando te ve ¿Qué vas a hacer? Te vas a peinar Te vas a acomodar ¿Qué le vas a decir? Señor Estuve haciendo esto Aquello No, 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 no El Señor dice Cuando vuelva Cristo A la tierra Dijo Él Cuando el Hijo del Hombre Vuelva a la tierra Hallará Fe en la tierra Cuando Él aparezca Vas a ver Que todos le muestran La fe ¿Qué tenés? Ah la fe La fe La fe Viene el Señor Donde dejé la fe Yo tenía una por acá Y estás dando vuelta Con tu fe Dice Cuando tu fe Es probada Es para que Cuando el Señor Venga Dice Tu fe Sea hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando se manifieste Jesucristo Cada vez que estás Pasando una prueba De fe Dios te está preparando Para el día del encuentro Y tu fe Saldrá brillante Gloriosa Poderosa Delante de Él No lo pierdas Ahora La fe Es valiosa Para Dios Es más valiosa Que el oro fino Dice la palabra La manera En que defiendes La fe Y la guardas Demuestra Si para vos La fe es valiosa O no Si la fe Es valiosa Para vos La vas a pelear Aún con tu propia vida Hay personas Que para no perder La fe Eligieron Eligieron Ser Mártires Cuando le dicen Renuncia a tu fe O te matamos Mi vida Es menos valiosa Que la fe La fe Es más valiosa Que aún Que mi propia vida La Biblia Nos muestra Que esa es la clave Para pegarnos A Dios Ahora Para vos Es valiosa O no Se demuestra La fe Si es valiosa Para nosotros Por la manera En que la cuidamos Y la defendemos Si somos descuidados Con la fe No estamos Entendiendo Nada Del mundo espiritual ¿Cómo es la batalla De la fe? ¿Qué enfrenta? Tu fe Va a enfrentar La prueba De las circunstancias Estoy orando Por mi matrimonio Porque mi esposa Es media sargenta O porque mi esposo Es medio ogro Y desde que empecé A orar Se puso peor ¿Qué hacemos? Estoy orando Para que me aumenten El sueldo Y me llegó el sobre Y me bajaron El sueldo Entonces no voy a orar Perdiste la fe La tiraste La prueba De las circunstancias Es cuando vos Sos capaz de decir No importa Lo que esté viendo Yo sé El resultado final De toda esta historia No importa Si la tormenta Estaba fuerte Y yo empecé a orar Y se puso más fuerte Yo sé que estoy yendo En la salida correcta Yo le creo a Dios Mantengo mi fe Persevero en la fe Sostengo mi fe Y peleo La batalla de la fe Y sigo creyendo Aunque no lo esté viendo Cuide su fe No importa Si no ves Lo que estás esperando Créele a Dios Y si Dios Nunca te lo dio Seguí confiando En que Dios Lo hizo por una buena razón Y seguí creyendo en Él En el nombre de Jesús Abraham tuvo que pelear Esa batalla Esperanza contra esperanza Otra batalla De la fe Son los silencios De Dios Ay Jesús Dios siempre nos habla Siempre nos sostiene Siempre nos da esperanza Siempre nos abraza Y dice Tú eres mi hijo amado No te van a tocar No temas Yo estoy contigo Pero hay veces Que nuestra fe Es probada En que Dios Se calla la boca Y el diablo Empieza a ocupar el lugar Te prende la radio Y empieza a decirte Me parece que ya Lo cansaste a Dios Él no está más ahí No creo que Pero yo le pedí perdón No, no te hace caso Porque sí Porque no Y empieza el diablo A argumentarte Por todos lados Y tu corazón Empieza a pelear Las circunstancias No te ayudan No hay una voz de Dios Que te diga No temas Soy yo No temáis Como le digo a los discípulos Nadie te dice nada Los silencios de Dios Son una prueba De nuestra fe Para saber Si nuestra fe Está firme O necesita La muleta De que Dios Nos dé una palabra Siempre Para mantenernos firmes Cuando Dios Cuando Dios Nos hace un silencio Está diciendo Yo creo Yo creo Realmente Que vas a poder Caminar sin la muleta De que yo te den No, tranquilo hijito No te preocupes hijito Dale hijito Ahora estoy probando Si mi hijo Ya es un hombre Una mujer Sólida En las situaciones Y aunque no vea Ni oiga nada No se va a caer Sino que en los silencios De Dios Sigue creyendo Sosteniéndose Como viendo al invisible Sosteniéndose Como escuchando Lo que Dios Ya le dijo Alguna vez Aleluya Sostenete en Dios Otra de las guerras De nuestra fe Es la guerra Contra nuestro razonamiento El Señor Me va a cubrir Esa deuda Pero si no te alcanza No sabes sumar Si sé sumar Pero también sé creer No, el médico Ya te dijo Y él estudió Claro, estudió Pero a mí el hacedor De la vida Me habló Entonces aprendí A que Aunque mi razonamiento Me diga que está mal Tengo que aprender A sostener mi fe Y a creer Lo lamento Por mi mente No porque mi mente No se acomoda A lo sobrenatural Porque cuando se acomoda A lo sobrenatural Entonces tu razonamiento Se vuelve espiritual Y dijiste Mira El médico dijo esto O los números dicen esto Pero Dios me dice esto Entonces tengo que recibirlo Y tu mente se alinea Con la fe Pero si tu mente Está por acá abajo Y los pensamientos De Dios Que quedan muy altos Y vos seguís muy abajo Entonces tu mente Va a pelear Contra tu fe Pero sos vos El que vas a decir Voy a sostener mi fe Hasta que mi mente Entienda Y se ponga la estatura De lo que Dios Me está entregando Voy a caminar En mi nivel de fe La última de las luchas Que le cuento Pueden aparecer otras Pero de las que Preparé para darles Son los dardos de fuego Del maligno ¿Qué son los dardos de fuego? Son Flechas de pensamientos Que las vine a clavar A tu corazón O a tu mente Y queda ahí ¿Y por qué son de fuego? Porque si los dejas ahí Te van a incendiar la cabeza Y te van a robar Toda la fe Y todas tus bendiciones Toda tu relación con Dios Todo el futuro Y el plan que Dios tenía Porque lo dejaste Te prendió fuego Por eso la Biblia dice Que tenemos que levantar El escudo de la fe Para apagar los dardos De fuego del maligno Cada vez que te vienen Pensamientos Que sabes Que no son alineados Con la palabra de Dios Levante el escudo de la fe Y afirme El escudo de la fe Para sostenerse Y no caerse Apague los dardos de fuego No importa lo que el diablo Te grite En un dardo No lo dejes clavado En la cabeza Lo rechaza Los dardos de fuego Tienen forma de pensamiento Y vienen con la firma tuya Como si vos lo hubieras creado Al pensamiento No, yo tengo que dejar todo esto Me parece que me tengo que ir No, no te parece nada Así escribió el diablo Haciéndotelo decir Como si fueras vos Cuando viene La forma de sacarlo No es pensando No En tu mente Se lo saca con palabras Una, dos, tres, cinco Siete veces El diablo dice Vas a dejar todo Voy a dejar todo Creo que voy a dejar todo Firmado yo Y me pone mi firma Entonces yo saco el dardo Y digo Con mi palabra No voy a dejar nunca Nada Estoy firme con Dios Porque no voy a retroceder Y declaro con mi boca Voy a seguir al Señor Hasta que Hasta que pase lo que pase Hasta que Él venga Yo no voy a dejar mi fe Y el dardo me quiere hablar Ahí con su fueguito Y en una de esas digo Yo ya tomo una decisión Y hago pacto Que no voy a apartarme de Dios Y lo arranqué Y Dios dice Tu fe acaba de crecer Porque apagaste los dardos De fuego del maligno Y en vez de caer en tu fe Te afirmaste en tu fe Si entendemos y cuidamos La fe Vamos a ser unos cristianos Imparables Y hoy hay una unción Y una gracia de Dios Para aumentar tu fe Siento la unción bajando Me hace coquilla en las piernas Sentir lo que está bajando Sobre usted Quiero que entienda Esta es mi conclusión Si tu fe es sólida Y está entrenada Para las batallas Entonces podrás pararte Arriba de tu fe Si tu fe es débil No te va a sostener ¿Se puede caminar Sobre el agua? Hablando de pisar terreno Que parecería Que no es firme La Biblia dice que sí Pero no es la misma La caminata de Jesús En la tormenta Que la de Pedro La fe de Jesús Era tan sólida Que ni en medio De la tormenta Se le abrió Se hundió La fe de Pedro Estaba debilitada Por eso Dios Tuvo que orar Que tu fe no falte Porque estaba floja Su fe Cuando la fe es pequeña La tenés que cuidar No, no pensamiento No me la toques No, no diablo No me digas esto No lo voy a cuidar Pero en la medida Que la haces crecer Se vuelve tan sólida Y tan fuerte Que te vas a parar Sobre ella Y será tu coraza Y tu escudo Primero peleaste Hasta cuidar tu fe Después es la fe La que te cuida a vos Y te sostiene Para que no te caigan Y te vengas abajo Los débiles en la fe Siempre están peleando Para que no se le caigan Las gotas de fe Que le quedan Sin embargo Los que somos sólidos en fe No importa cuánta Tormenta venga Cuánta guerra venga Cuánto ataque venga Más fuerte soy que antes Y mientras más me pelean Más fuerte me hago Y cuanto más me paro en la fe Aunque la tormenta recibe Nadie me mueve Porque la fe se hizo fuerte Y yo tengo que aprender A cuidarla en el nombre De Jesucristo ¿Está listo para tomar Decisiones de fe o no? Ay, 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 ay Algo está por pasar ahora Se de pie Póngase de pie Algo está por pasar Si aprendes a cuidar tu fe Hasta que crezca tanto Que se vuelva un piso tan sólido Nada ni nadie te hará caer Reciba esta activación Los que están en línea También Fortalece tu fe Porque el cielo Se abre para vos El rostro de Dios Va a estar a tu alcance Hace crecer tu fe Porque te va a llevar A ver la gloria Activa tu fe Activa tu fe Porque tu herencia La vas a empezar A vivir aquí en la tierra Activa tu fe Y te prometo Que siempre estarás firme Nada te va a hacer Tan balear Fortalece tu fe Y te prometo Que siempre estarás Cerca de Dios Puedo sentir Una nube Rodeándote Una nube De gloria de Dios Y tu fe Se va a hacer Tan fuerte Que cuando no sientas La nube Ni sientas la gloria Ni veas nada Vas a estar Con la certeza De que Dios Está contigo Y que no hay nada Ni nadie Que te pueda tocar ¿Cómo hacemos Para solidificar Nuestra fe? ¿Cuál es nuestra parte? Primero La fe no es nuestra Yo no puedo Crear una autosugestión Creo, 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 creo La fe la da Dios Pero mis actitudes Con la fe La pueden hacer crecer O la pueden hacer disminuir La solidez de mi fe Depende De en quien confío Y a quien le desconfío Pero es que las circunstancias Dicen que a mi Me van a rematar la casa ¿El diablo te dijo algo de eso? Si, mi razonamiento también Bueno Dios me dijo Que él es mi pastor Y nada me faltará ¿Quién de los dos Me puede fallar? ¿El diablo que me dice Que me van a rematar O Dios que dice Que me va a cuidar? Si me asusto De lo que me está diciendo El diablo Desconfío De lo que Dios me dijo Pero si yo Confío En lo que Dios me dijo No me asusta nada De lo que diga Ni mi razonamiento Ni de lo que diga El diablo Porque estoy parado En mi fe ¿En quien confío? Si te asusta Lo del diablo Estás desconfiando De Dios Pero las promesas De Dios son En el Si Y en el Amén En el no hay cambio Ni sombra de variación El No puede Negarse a si mismo Es imposible Que Dios Mienta Dice la palabra La fe es voluntaria Dios no te la impone Te la ofrece Usted elige Si la suelta O si la agarra Dígale algo Con su boca A Dios Acerca de esto La suelta O la agarra La fe se aumenta Cuando oís La palabra de Dios La fe Viene por el oír La palabra Rema de Dios Ahora No es Estoy escuchando Que alguien me lea La Biblia Oír la palabra Significa entender Lo que la palabra Me está diciendo Y tomar la decisión De obedecer Aquel que oye Mis palabras Y las hace Mis palabras Y las hace Cuando usted Oye la palabra Y acciona En obediencia A la palabra Entonces su fe Se aumenta Porque la fe Viene por el oír La palabra De Dios Oír La palabra De Dios Cuando la Biblia Dice Oye mi palabra Está vinculado Con obediencia En hecho En hecho Son decisiones Son decisiones Son decisiones voluntarias Pero que van a luchar Con tu instinto Natural El instinto natural Responde al hombre Viejo Al hombre De la naturaleza Terrenal La fe La fe Responde al hombre Espiritual Hecho Conforme a Dios Según lo que elijas Es que tipo de vida Vas a vivir Si la vida celestial O la vida terrenal De acá abajo Las luchas Van a seguir Tu fe Vas a tratar De ser apaleada Por el diablo Pero cuanto más La cuides Y la defiendas Más fuerte Se hará Hasta que Ella misma Se volverá Una coraza Y el diablo No te podrá tocar Te animo Que cierres Tus ojos Ahí Y no mires Tus fortalezas De fe Por favor Por un momento Mira tus debilidades De fe En donde Te cuesta Sostenerte En donde Te cuesta Creer Tengo fe En milagros De salud Pero en la Finanza No le creo Nada O tengo fe En la finanza Pero en lo Familiar No creo Nada O fijate Cuáles son Tus áreas Débiles Primero ¿Qué es lo Que te da Miedo? Muestra En qué áreas Sos débil En la fe ¿Qué cosas Te causan Estrés? Eso te va a mostrar En qué áreas Sos débil En la fe Y ahora Sé sabio Por favor Aquí en tu casa Sé sabio Y pedirle perdón Señor Yo te pido Perdón Por mi falta De fe Te pido Perdón Por mi falta De fe Y ahora Pedile al Señor Como le pidieron Los discípulos Señor Aquí estoy Aumentame mi fe Confíame una dosis Mayor Porque la voy a cuidar Señor Poné en mi corazón Y en mi espíritu Una dosis mayor De fe Porque la voy a cuidar 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 Hací un pacto con él Y decirle Señor Cuando haya batallas Contra mi fe Voy a pelear La batalla de la fe Hacerle un pedido Señor Permitime Que cuando llegue El final de mis días Yo haya Sostenido Y aumentado Mi fe Y me mantenga En fe Hasta el último día Que esté en la tierra Para que cuando vengas Mi fe resplandezca Y sea como una Como una gema preciosa Que tengo para mostrarte Señor Dios mío Espero ese día Y veré gloria Hay una unción Hay una unción Hay una unción Hay una unción Con mi fe Ya alcanzaré Aquellas personas Aquellas personas Que sentían Que su fe Se había debilitado Al extremo Que sintieron Que no sabían Si iban a seguir O no iban a seguir Que sentían Que el diablo Estaba ganando La batalla Y quieren hacer Un pacto con Dios En el altar El altar está abierto Aquellos que dicen Señor Mi fe Estaba complicada Mi fe Estaba muy Vapoleada Y yo hoy Quiero renovar Mi fe Al extremo Reciba 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 En las sillas También En las gradas También Reciba 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 La activación De su fe Ahora Aquellos que le faltaba fe Para resolver Para resolver un problema Familiar Un problema Económico Le faltaba fe Para resolver Una cuestión Personal O del ánimo Tal vez Tener fe Para creer en milagros Pero no para que Dios Sostenga tu ánimo Puede pasar al frente Y decirle Señor Yo quiero que fortalezca Mi fe En esa área Donde no he logrado La victoria Aquellos que están Enfrentando Temores Es porque le está Faltando fe Aleluya Reciba En las gradas Reciba Y adelante Reciba 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 Ahora 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 Señor Sopla Sopla Sobre cada uno Ahora Los que están en línea También Sopla 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 Los que están viendo Por video Reciba Ahora Dios te activa la fe Por alguna razón Pusiste este video Para verlo Dios te está activando La fe Ahora Desato fe Para tener paz Desato fe Para tener Cercanía a Dios Desato fe Para liberación De cualquier tipo De ataduras Maldiciones O esclavitud Declaro fe Para recibir La herencia Del cielo Aquí en la tierra Declaro fe Ahora Declaro que fluye Fe Para romper Los límites Naturales Y entrar a lo Sobrenatural Declaro fe Para que todos Tengan vida eterna Y nunca Pierdan Esa fe Declaro fe Para hacerla crecer Y defenderla Hasta que se paren Sobre ella Y aunque el mar Se revuelva Por todos lados Y la gente Se aterre Estarás firme Sólido Parado Sobre tu propia fe En el nombre De Jesús Vamos a cantar Una vez más Y después Que arranquemos La primera vez Que lo cantamos Después va a seguir Solo la música Muy suavecita Casi batería sola Para que Aprendamos nosotros A cantar en fe Quiero que cantes Esta canción La cantes Como una declaración De fe Como Ganando una batalla En la fe ¿Se entiende o no? Así que Los músicos No van a taparte Sino que son Nuestras voces Las que van a llenar Este lugar Solo la gente De fe Cantará esto Aleluya Cantamos todos Primeros para empezar Y con mi fe Te alcanzaré Con mi fe En todo El Señor Mi milagro Respiré Si Señor Dice Que transformado Los seres Ahora se ve La fe De ustedes Wow Sienta eso Hay fuego Hay fuego Hay fuego Hay fuego Hay fuego Hay fuego Solo usted Solo usted Más fuerte Grite su fe Pueden sentir Ese río De Dios Vamos a hacerla Una vez más Solo la iglesia Pero ahora Este es un canto De liberación Grita y libérese ¡Huya! Impresionante Todos Huele el techo Última vez Última vez Hay fuego Fuego de Dios Declaro que se aumenta La fe En el liderazgo Algunos de mis discípulos Directos Que quieren aumentar Su fe Te tocaré Fuego Fuego Tira la raíz Atra Tu fe 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 nueva Ali Fe nueva Fe Fe nueva Fe nueva Fe nueva Un río Un río de fe Como nunca antes Mi milagro Me sigue Me sigue Fe Y se necesita Fe 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 Nada le será imposible Nada le será imposible Con mi fe Con mi fe Te tocaré Fe 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 Nada le será imposible Mi milagro Con su fe Lo recibiré Señor Y sé Ahora Su fe Ahora Dios Y con mi fe Una unción de fe Señor Suelta sobre ellos ahora Ahora, 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 ahora Te tocaré Mi milagro Recibiré Recibiré Dios Dice Sí Señor Aleluya Prepárense para la impartición Prepárense 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 para el toque de Dios ahora Prepárense Levante sus manos Y dígale esa unción sobrenatural De fe Tiene sobre mí No tenés que tener una fe natural Una fe que vaya con tu razonamiento Tenés que tener una fe sobrenatural Que es la que trae el Espíritu Santo a través de la palabra A través de la revelación A través de la revelación Ahora Dios mío Tiene una fe sobrenatural Ahora Dios mío Ahora Dios mío Sobre todos En el nombre de Jesús Ahora Señor Ahora Dios mío Hay una unción de fe Todo el equipo de fuego Todo el equipo que está activado en fe Te tocó en fe Ahora me tocó en fe Y mi milagro Fe 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 Equipo Busquen su gente Transformado Y ministrenle Le bajen y le ministran ahí Fe 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 Levanten sus manos Levanten sus manos Ahora Señor Ahora Dios mío Tiene una unción de fe Sobre todos Ahora Señor Ahora Dios mío Ahora Rey de Gloria Tiene una unción de fe Tiene una unción de fe Tiene una unción de fe Ahora Se activa Ahora Dios Se activa Se activa Se activa Se activa la unción de fe Todos Prepárenme Prepárenme Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora Dios Los que vinieron al frente Manifestaron su fe Van a volver a su lugar O a su casa Con un nivel diferente de fe Como nunca antes vieron Nadie ore sin mujeres Nadie ore sin mujeres Acá hay una dama Que está hablando sin mujeres Nadie le dice Sandra Está con mujeres Ahí está Ahí está Aleluya Ahora Dios mío Tiene una unción Que se posiciona ahora En el nombre de Jesús Sobremos Señor Declaro sobre todos Hasta el último en la grada El de más arriba El que está más cerca de Dios Los que están laterales acá Todos Bajo una nueva unción de fe Se te van a abrir puertas nuevas Un nuevo nivel de comunión Un nuevo nivel de victoria Ahora Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dos Tres Fuego 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 de fe Fuego 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 de fe Fuego de fe En el nombre de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuego de fe Fuego de fe Fuego de fe Fuego de fe Vamos Ahora Ahora Dios mío Fluye Fluye Dios Fluye Dios Fluye Dios Fluye Dios Fluye Dios Fluye Dios Todo en equipo la hora del Espíritu Santo una unción en el nombre de Jesús de Nazaret fuego Dios de la hora goma arriba lavaraba asaya una unción de poder unción de fuego unción de fe ahora Señor yo lo creo 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 va va si Señor yo lo creo honramos tu nombre creyéndote ciegamente mi Padre todo lo que tú dijiste todo lo que tú dijiste es sí y amén aleluya sí y amén sí y amén sí y amén sí y amén aleluya la fe es ahora la fe no es mañana la fe es ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder de Dios aleluya dale un aplauso al autor ¡Gracias!